Cuando la vista apunta a mí, yo rojo en un tiempo el silencio No me refiero solo a mí, me gusta hablar para mi pueblo No soy profética, filósofa, santa ni erudita Soy una mujer del pueblo, de las que estamos puño arriba Y aprovecho la ocasión para hablar un poco más Mujer bonita no es aquella que vive de vanidad Mujer bonita es la que piensa, la que no esconde la verdad Que en su cabeza se presenta, la que no queda bien No le preocupa el porte, la que no sabe de etiquetas La que sabe dar soporte, y así se enfrenta día a día Al odio y discriminación, ella trae en la cabeza La frase revolución Que perdido ha estado el hombre, no conoce su raíz La naturaleza nos dejó, está concibla en la matriz Somos las madres del mundo, las que le damos vida nueva Segundo a segundo Y así segundo a segundo Somos las que siempre pierden por no tener pantalones Las que alimentan y aman siempre sin restricciones Las más valientes, las más congruentes Las que pelean hasta con los dientes Sigue y no para, y estás en pie de lucha Si escuchas razones, buscas explicaciones La verdad no se encuentra en un sistema de opresores Contra el sistema, la discriminación Las mujeres estamos luchando Lucha y engendra una revolución Una revolución con otra visión Fuera del sistema, fuera de la explotación Fuera del maltrato físico, psicológico, ideológico Con dignidad